Oye, mi Vero, ahora sí, vámonos a lo que te truje, porque eres la envidia de todas, comadrita que bárbara, entrevistando a William Levy, que te contó de todo, cuéntame. Y me pagaron, ustedes creen que les pagan por eso. Bueno, yo feliz me fui a la Ciudad de México porque fue el estreno de la telenovela de William Levy, que la presentadora de la telenovela, la tenemos aquí con nosotros, nuestra Lupita Jones, presentó el estreno de la novela de William, pues yo tenía que platicar con él. Y vean todo lo que me contó. Quería conocer a ese William, ¿sabes? A ese ser, al hombre, al humano. Y eso es tan tequitita, mi Vero, no te hagas. Sí, también. A ver qué pasó. Conocer el interior, y los interiores también. A ver lo que me dijo. ¿Cómo se gana el corazón de William Levy, que no me voy a realizar? El mío, no sé. La verdad que te diría... Ay, ¿cómo? Mi forma de ser, para mí en la vida lo más importante que hay es el cariño de un ser humano. O sea, si tú eres cariñosa y amorosa y detallista... ¿Como qué? ¿Como qué quieres? Pues esas cosas también, de verdad, te lo juro. A mí eso me pone... me debilita. ¿Sabes? A ver, ¿verdad? Ajá, me pone como que... ¡Uff! Puede ser más hermosa que eso. O sea, como que sí me debilita a una mujer con detalles, con... Con una sonrisa linda. Ah, bueno, eso. Que sepa mirarte por todo lo que tú haces, ¿no? Por cómo te ves, por cómo eres, por el hombre que eres, lo que significas para ti, la gente que te rodea. Una persona que sepa verte de esa forma y sepa apreciarte de esa forma y sepa también a la misma vez ser detallista contigo, pues te gana fácilmente, ¿no? ¿Es difícil ser William Levy? De verdad. Tengo que hacerte la pregunta. Porque hacemos el... en la casa y todo el mundo hace el chiste de... ¡Ay, me que fueras William Levy! ¿Es difícil ser William Levy? Depende, como lo veas. O sea, yo soy una persona muy normal. Yo sigo siendo la misma persona que tenía 14 años cuando salí de Cuba. La misma persona de siempre. Solamente que estoy rodeado de circunstancias diferentes, ¿no? Mi vida ha cambiado, pero mi persona no ha cambiado. Entonces, si es un poco difícil a la hora de... que te ves con estas responsabilidades ante de ti, o sea, ante ti... Y la cara de la gente, ¿no? Porque de repente tú vas por la calle y andas normal, pero tú no. Porque de repente ves la cara de la gente que es... ¡Ah! ¡Ah! Y la temblorina y el llanto, porque he visto de todo. Mira, a mí no me gusta ser el centro de atracción. ¿No? A mí no me gusta. Ahora, ¿cómo le vas a hacer, amigo? A mí es una cosa que nunca me ha gustado en mi vida, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, por la vida de mis hijos nunca me ha gustado a mí ser el centro de atracción. No me gusta, o sea, y ya cuando me ven como que me da como que... ¡Ay, ya me vieron ya! Y ya me van a ver y ya, y que estoy yo aquí. Como que no me gusta por esa razón. Pero cuando la gente se me acerca, obviamente yo con todo gusto le doy todo el cariño, me tomo la foto con ellos. Pero sí, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué envidia, amigo! Oye, déjenme decirles, ustedes recordarán que esta novela la presentaron precisamente hace unos días en Nueva York, en el Upfront de Univision. Ya viene para acá la tempestad, William Levy y Jimena Navarrete. No se la pueden perder. Oye, y hablando de eso, te cuento que ayer estuvo aquí Will Smith y le pregunté sobre esta película que hizo su esposa con William Levy. Le dije, ¿no está celoso? ¿Y yo? ¿Quieren ver lo que me dijo? ¡Oh, sí, sí, sí! Ahí está. Lo dije a un repetí porque lo vi ayer. ¿Sí lo hice? Su esposa próximamente va a trabajar con William Levy. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No te pones celoso! No, no, William, William came, William viene a los casas. William Levy estuvo en la casa de ustedes. En los, en los, en los, en los ángeles. So he came to the house, so we had a good talk, and he, he and Jada have a wonderful energy, so I'm for sure going to be jealous when I see them on camera. Dicen que William Levy fue a comer a la casa de ellos en Los Ángeles, que ya hablaron, que ya sintió mucha energía entre la esposa de Liz y William, pero que le advirtió. No te pases, me encanta, me encanta. Claro que hay que sentir celito que sea Will Smith, pero ¿qué crees, mi Carlita? Y a todos aquí. Yo le pregunté a William Levy de trabajar con la esposa de Will Smith y vean lo que me dijo. ¿Y ha contado así donde la mujer de Will Smith, que es tu próximo proyecto en Estados Unidos? Mira, durante las grabaciones de la tempestad, tuve que ir a Los Ángeles, por otras cosas, por lo, de otras marcas que tuve, estaba promocionando, y fue la, la oportunidad que tuve para reunirme con ellos, ¿no? Y de, de hecho me reuní con ella, estaba también Will Smith, y me hicieron súper bien, son una gente muy atenta, súper lindos, la verdad. Y de ahí, pues ya me contaron un poquito lo que era la historia, la idea que tenían de hacer, y pues... ¿Y te conocieron por Dancing with the Stars? Sí, de hecho me dijeron que habían visto el programa muchísimo, y que de ahí surgió la idea. Entonces, pues platicamos, creo que te diría como una hora y media, algo así, platicando, la verdad. Súper simpático los dos son, la verdad que... Tenían, de hecho, un mural de un artista cubano, y hablamos de Cuba todos juntos. Y fue tan linda la plática que tuvimos, y me gustó tanto la idea que me presentaron, que no hizo falta salir y pensar las cosas. En la mesa cuando estábamos platicando todo se dio, se aceptaron las cosas. Es una historia muy linda, la verdad, es una historia la cual va a dar muchos, yo creo, va a dar muchos mensajes. No es la historia que al final te imaginas que va a terminar así, asado, no. Tiene un final que la gente no se espera, pero un final que a la vez da un mensaje a todas las parejas, a toda la gente que pasa por estos momentos en sus relaciones, de amor. Y además, todo esto se lleva a través de un baile, de la salsa. Que tú sabes que a nosotros los latinos nos encanta el baile. Y cuando uno baila, uno lleva de la mano a la mujer, a la mujer le gusta que se lleva de la mano, por un hombre. Entonces, cuando estos dos se encuentran y empiezan esta química a surgir entre los dos, y el baile, y todo lo demás que no te puedo contar, pues hacen cosas muy bonitas. Está muy buena la película. Empezamos a ver en enero, si Dios quiere, en Nueva York. Bailador de salsa, lo que más le gusta hacer a él. Ay, esa película yo la quiero. Buenas cosas, porque... Oigan, seguimos, así que no se nos vaya, regresamos aquí a Despierta América con los lenguilargos después de esta pausa.